La delincuencia tiene preocupados a los habitantes de las parroquias rurales, San Carlos en Quevedo y Zapotal en Ventanas, debido a que los contratistas que realizan obras viales han sido víctimas del AMPA y por eso han dejado los trabajos abandonados. Son 33 carreteras que se construyen y están en apenas el 40% de avance. Estamos contra la delincuencia que estamos, pero ya tenemos que pararnos tiesos porque es por la comunidad que todos queremos el carretero. Hace unos días el encargado de la obra sufrió una emboscada por parte de varios sujetos. Ante eso los habitantes se quieren unir para frenar estos hechos que a la postre terminan afectando la movilidad de su producción. Hubo un secuestro, ahora poco, hoy ocho días aquí nomás que secuestraron al ingeniero. Entonces eso estamos ahí, pues la obra se quedó parada porque no están trabajando ahorita. Debemos de organizarnos y trabajar mancomunadamente junto con las autoridades que se nos pongan al frente y nos quieran ayudar. Dejar la obra y retomar las labores con otra empresa tomaría varios meses. Dejar abandonada una vía para nosotros es muy grave. Hacer una terminación por mutuo acuerdo significan cuatro meses hasta hacer las liquidaciones, cuatro meses más para hacer una nueva licitación. La obra está paralizada más de 15 días y preocupa a los habitantes. Por eso piden resguardo policial para que continúen los trabajos.